Y su libre, monedero. Mucha gente se pregunta cómo es que Obrador organiza las votaciones para sus acciones. Si en 2006 lo que teníamos era que se levantaba la mano para saber qué iba a seguir, ahora se hizo un asunto mucho más interesante. Hay una boleta donde están las tres opciones para que la gente defina qué quiere hacer para la defensa del petróleo, pero que además, como ha dicho López Obrador, también para defender la lucha del magisterio y para defender la lucha de los electricistas. Es un asunto muy integral lo que está pasando. Para que nos quede claro, Obrador está articulando la gran unidad nacional de todos los temas bajo un esquema a partir de hoy. Y las propuestas de plan de acción en defensa del petróleo, gas e industria eléctrica, que implica además el soporte al magisterio y a las luchas de todos los grupos sociales, es opción uno, que es organizar un cerco civil en la Cámara de Senadores cuando comienza a decaminarse lo que va a ocurrir con esta reforma. El punto número dos es que si se aprobaran en el Senado organizar el cerco en la Cámara de Diputados. Y la número tres es organizar el cerco en los 32 estados de la República, en los 32 congresos, si esta reforma sigue avanzando. Ahora, esto a la gente le llama la atención porque ya se ha hecho y no pasa nada. Entonces, por eso Obrador pone la opción dos. ¿Y cuál es la opción dos? La opción dos es otra concentración nacional en el Zócalo, el 27 de octubre. Luego, usar un listón tricolor. Nosotros hemos estado platicando que el movimiento magisterial de Veracruz usa un listón verde. Entonces, para que nos quede claro, el listón verde y el listón tricolor tienen que ver con la misma lucha en todas partes. Tres, boicot a Televisa, que también es a TV Azteca, que tendríamos que estar también boicoteando. Promover uso de redes sociales. Esto es un punto muy interesante. Obrador está llevando el movimiento al siguiente nivel de tecnología. Está diciendo que las redes sociales son importantes y que hay que utilizar esta tecnología para poder echar abajo todas estas reformas. Es algo de lo que la gente va a votar. Pero es muy interesante además que sobre tecnología habla de Twitter, del poder de Twitter y del poder de Facebook a través de los hashtags. Un comentario importante es que quien vaya a utilizar un hashtag no utilice el símbolo de gato. Porque cuando usan símbolo de gato es muy fácil tumbar los hashtags. Hay que utilizar las palabras completas porque esas no las puede tumbar nadie. ¿Y cuál es el hashtag que quiere o la mención que quiere Obrador? EPN, traidor a la patria. ¿Por qué está utilizando el asunto de las redes? Es muy sencillo. Realmente al gobierno le preocupa que las redes sociales estén opinando en su contra. Es una batalla que ellos ya han perdido. Pero se ponen como locos cuando ven que hay crítica de la opinión pública. ¿Por qué las redes sociales? Porque las redes sociales las usan gente que puede pagar celulares inteligentes. Porque pueden pagar iPads. Porque pueden pagar Internet. Porque tienen computadora. Significa que son clases medias y altas las que tienen esta tecnología. Por eso es tan importante lograr que en tecnología se avance con la lucha contra estas reformas. Nos queda claro que este es un mensaje que lleva implícito las clases medias y las clases altas. Eso es muy trascendental. Después dice, no comprar expresas que fueron cómplices del fraude. Monex, Bancomer, fueran los bancos que dieron las tarjetas para comprar todas las despensas. ¿En dónde? En Soriana. El llamado de obradores que en desobediencia civil el boicot debe empezar por Soriana. Así que ya lo saben. Está muy clarito. Después dice que hagamos apagones a una misma hora. Ahora, podría haber sido esta opción una que le adicionáramos cacerolazos. Se van a venir los cacerolazos. Pero bueno, los apagones. Después dice, promover amparos masivos y acciones colectivas para no pagar la luz ni los aumentos de impuestos. Aquí Obrador está trayendo la reforma hacendaria a la palestra. Y dice, no queremos pagar más impuestos. Pero nos lo pone justo en una acción de desobediencia civil. Quiero comentar que sí tenemos reporte de muchos casos en todo el país en donde los amparos ganaron y no le pagaron a la compañía de luz todo el robo que estaban haciendo. Entonces hay que analizar muy bien esto porque un pueblo organizado y unido es capaz de todo. Después, construir una alianza nacional con todas las organizaciones posibles. Este es el punto más delicado del que hemos hablado. La agenda más importante es la agenda de la democracia. No es la agenda mía, mi agenda de mi barrio, la agenda de mi causa. No, esas son pequeñas agendas. Es la gran agenda nacional la que nos debe unir. Es el combate al ego, al protagonismo, a que somos los próceres de la patria. No, aquí no hay próceres ni nada. A la chingada con esas mamadas. El asunto es unidad. Ver en qué coincidimos con los demás. No, en qué nos estamos enemistando. Miren, lo fácil es encontrar la diferencia. Lo difícil es encontrar la coincidencia. Hay que encontrar esas coincidencias y avanzar sobre ellas. Enviar cartas a petroleras, extranjeras. ¿Por qué es importante enviar las cartas? Porque ellos se dan cuenta que no está como se lo está pintando el gobierno mexicano. Sino que hay una inestabilidad. Y una inestabilidad social significa que arriesgar tu inversión es altamente... Vaya problemática tu inversión ahí. Entonces, como no tienes segura la inversión, puedes desistir de esa presión. Por eso es importante que ellos se den cuenta que hay una movilización fuerte en contra de esa política. Crear una comisión de seguimiento a los contratos de utilidad compartida. Bueno, todo esto ya sabemos que no funciona porque solamente es desde lo civil. Pero si hacemos una comisión que realmente esté tras, punto por punto, con cada diputado, con cada senador, con cada funcionario... Miren, los diputados y los senadores no soportan la presión. Cuando se echó abajo la ley de seguridad nacional, se echó abajo porque todo el mundo empezó a escribirle a todos los congresistas. Cosa que nunca había ocurrido. Entonces, si no hacemos algo, que es escribir una carta y decirle... No estoy contigo y te voy a vigilar a los diputados, eso les reencabrona. Les pone pero mal, 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 porque ellos son reyes de lo que es conforto. Entonces, ¿cómo te atreves a decirle algo al diputado? Bueno, vamos a mandar las cartitas también a los diputados. Y luego dice acá, elaborar un memorial de la ignominia que podría estar aquí en donde está la mamá de esta de la suavicrema que hizo Calderón. Ahí también podríamos poner la lista de todos los traidores a lo que es la lucha de la constitución y de los revolucionarios mexicanos. Entonces, ya lo saben, hay que ser creativos. Pero lo que creen, Obrador dice, hay opción tres. Y es la más fácil para votar. ¿Y cuál es? Todo. Queremos todo. Tu combo completo de resistencia civil. Así que, es lo que está decidiendo la gente. Ahí está, para que no digan luego que... Ay, que son borregos, que no decir... Miren panistas, miren pristas. Esto es un ejercicio que ustedes no conocen, por eso lo critican. Así que, más que nada, tenemos que decirles que el resultado lo vamos a ver mañana. Pero, más allá de lo que ocurre aquí, lo que sí te queremos llamar es que no hagas nada que sea violento. Necesitamos que sea pacífico. Este mensaje se lo voy a poner bien clarito. Si tú tomas una caseta, Capufe te va a poner una denuncia. Ese es el papel de Capufe. No te pueden dejar así nada más. Te van a poner una denuncia, te van a llevar al bote, te van a cobrar 100 mil pesos, 200 mil pesos para que salgas libre. Entonces, la resistencia es inteligencia. No hacer las cosas a lo pendijo, no hacer las cosas por emoción, no salir y yo grito y hago. No, no, no. Acá, acá la resistencia está acá, pacífica, dentro del marco de la ley, que es lo más importante. Para que no pueda estar, digo, un movimiento no puede darse lujo de que en medio de esta batalla pacífica ande voteando para sacar compañeros que metieron al bote. Y ya sabes, cualquier cosa que hagas, no permitas infiltrados. ¿Cómo no permitas infiltrados que se destapen la cara? Ya lo sabes. Aquí todo el mundo tiene nombre, todo el mundo tiene cara. El que nada debe dar, dime, ¿por qué chingados tienen que taparse? Bueno, acá estamos, los que tenemos nombre y apellido. Pobres, cueros, clase mediero, ricos, prietos, de todo aquí estamos. Y vamos a votar. Y ya lo sabes, con Andrés Manuel López Obrador estamos logrando la gran unidad nacional. No te olvides, si nos dividen, nos chingan.